Esto responde Ana Araujo, esposa de Pablo Lain, tras darse a conocer la separación de ella y el actor. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que la actriz y esposa de Pablo Lain, Ana Araujo, escribió unas líneas a través de sus redes sociales. En donde al parecer confirma que efectivamente está separada y se está dando una nueva oportunidad en la vida. Recordemos que fue este 9 de mayo cuando se dio a conocer la separación de Ana Araujo y Pablo Lain ante la sorpresa de sus seguidores. Pues los tenían como un matrimonio perfecto, que aguantaba todo en las buenas y en las malas. Sin embargo ha sido la misma Ana Araujo, que después de que se diera a conocer a través de Chisne No Like su separación, decidiera romper el silencio mediante mensajes difundidos a través de su cuenta de Instagram. Ahí fue donde ella quiso replicar. Ella se dirigió a su público y dijo lo siguiente. La vida no es una línea recta, no hay una meta final. Lo que vives es el inter entre el que naces y mueres, eso es la vida, no hay más. Al final de todo no hay nada, ¿realmente estás viviendo para ti? Confía. Escribió Ana Araujo. También dijo, he aprendido que iniciar algo, aunque no te sientas 100% lista, es mejor que esperar a estar lista y nunca hacerlo. ¿De verdad no nos damos cuenta de que el tiempo sí está pasando? ¿Que este personaje que eres sí tiene capítulo final? Cuando lo tengas clara, lánzate a ese proyecto, esa relación, esa decisión, ese viaje o lo que sea que estés aplazando, porque sigues idealizando el momento perfecto. Cuando das el salto guiado por tu corazón, no hay error. Al contrario, todo comienza a alinearse de nuevo y navegarás en nuevas aguas que te traerán nuevos retos y aprendizajes para que tu crecimiento continúe y sigas explorándote a través de estos personajes que decides encarnar. Aseguran que con esto Ana Araujo da a entender que efectivamente ya hay una separación con Pablo Light y está empezando un nuevo capítulo en su vida. Recordemos que Pablo y Ana mantuvieron una relación de más de 10 años y habrían decidido separarse hace menos de 3 meses. Esto de acuerdo a Chismeno Light. Hasta el momento, el actor no ha dado declaración alguna sobre esta información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!